Nosotros llegamos ayer con gran parte del equipo para empezar a hacer el montaje de carpas, el montaje de la tarima y del podio donde finalmente se va a hacer la entrega de premios. Estamos empezando con toda la cuestión netamente técnica y logística. A medida que avance la semana van a comenzar a llegar todos los proveedores y los productos de abastecimiento, de alimentación y demás de los corredores, las carpas médicas, las carpas de turismo, etc. En algún momento de la semana, miércoles o jueves, vamos a hacer toda la cuestión de iluminación y sonido, todo el montaje de podio, de iluminación de podio, de arco de llegada. En general, la gente se vuelca mucho a este tipo de eventos, les gusta, es una cuestión deportiva, la gente se vuelca mucho al deporte. Es un evento internacional donde los ganadores viajan al Tour de France en Europa. Ahí es como una vidriera al mundo, entonces a la gente le gusta mucho venir. Hemos tenido mucho caudal de público en los años anteriores de la organización, así que esperamos que la gente venga, disfrute, se venga un día antes o se venga el mismo día desde temprano y ocupen algunos lugares lindos y que puedan pasar el día. Que se vengan temprano con sanguchitos, tomen mate, que la pasen bien, que disfruten, que vean a los corredores pasar. Hay tramos donde seguramente van a ir a más de 80 km por hora. Los últimos tramos de llegada, donde pelean cabeza a cabeza, vienen a una velocidad increíble. Así que va a ser un lindo día el domingo como para poder pasarla bien y quedarse después de la premiación a algunas distintas bandas de rock y algunos eventos divertidos para la familia.